Allí, yo creo que es esta canina la que la molesta, cuando ella, así chineadita me la llevo, y chineadita la sienta allí, que come, que vean, pero, ay Dios mío, aquí solamente yo, ella tiene a sus hermanitas por ahí, no se acuerdan de ella, que lástima, hay muchos casos como el de ella, y las familias a veces, y los hijos, a veces se acuerdan de las personas, yo creo que los seres humanos ya traemos ya lo que somos, y a veces no nos importa, pero bien, en este caso pues venimos a visitarlos, porque Dios mandó a un niño, mandó un niño a la tienda, mandó un niño en la tienda, a la tienda, y escuchen lo que pasó. Bueno, en el Evangelio dice, dice uno, que el que no sea congregado en la iglesia evangélica, no es hermano, y que, a la ley de Dios, pero somos hermanos, porque somos hijos de un solo Dios, así es hermano, de un solo Dios, pero ya, a la ley de nosotros, aquí, ya nos agarramos otro. Otro rollo, pues aquí está el niño, mire, y, a ver papá bello, dile a ellos, como te conocimos, y por qué estamos nosotros aquí, que hoy fui a la tienda doña Erika, y compré un queso y una crema, para regalárselo a ellos, y entonces yo les conté que es para regalarlos a ellos, y entonces ella vino, vino hasta acá. Claro que sí, mi hijo, por eso estamos aquí, Eri. Sí, hola a todos, bendiciones para todos, aquí andamos otra vez al cien, trabajando, visitando a los abuelitos, a la doña María, ella está bien malita, dice, dice que ella es diabética, y eso es lo que la tiene más mal a ella, porque no se puede levantar, y pues el niño, mira, no comprendió, Cuéntales, mi hija, ¿cómo fue? Él me dijo, fíjense que, esto es para regalarle a unos señores allá, me dice que lo necesitan, me dijo, yo le dije, ¿para dónde va? Y nos venimos con él aquí, pero trajimos algo para la familia también, porque dijo que no tenían nada que comer. Gracias por tu generosidad, y que les enseñales a ellos, mi amor, que han traído, porque aquí, don Florencio, pues ahí, está cocinándole un atolito a su señora. Sí, ¿verdad? Y pues que Dios quiera, y que este día sea un día muy rico para ustedes, les hemos traído, el niño les trajo eso, miren. Es que nos estaba contando su mamá del niño, que ellos les han traído algunas cositas algún día. Sí, sí va. Sí va. Sí. Y por eso siempre, no sé que, yo no sé mucho de ustedes, pero, estaba diciendo al niño que siempre les traen algunas cositas. Sí, han hecho sus bolsitas de víveres. Sí, también. Les hemos traído como dos bolsitas de víveres. De víveres, corazón bello. Ajá. Es cierto, papito. Sí. Sí, es cierto. Aquí cuando ellos vienen por ahí, vienen... ¡Ay, solo huyó! ¡Ay, Dios! Salieron de Andrira desertado por la falta de ella. Sí, no la puede dejar sola. Ah, pues sí. Ajá, si no, ¿quién con ella? Gracias al niño que voy por el quesito y la crema, gracias papito bello. Qué bonito que desde chiquillos comiencen con ser generosos, ¿verdad? Sí. Nos estaba contando que le ha traído frijolitos también. Y así a él le ha gustado eso. Sí, amigo. Qué bueno, mi amor. Tiene su buen corazón también. Sí. Y bueno, hemos traído algo para ellos, ¿verdad, Erika? Qué bonito, viejo, que los niños de Chiquito vayan con la generosidad. Sí. Ya. Y para la diabetes. ¿Qué es la medicina? Lo que yo sé es que es muy raro, le hacía mucho efecto y le dio una levantadera. Limpia órganos. Ajá. Papito, pero no sé qué decirle porque no queda ni etiqueta. Dice que eso le ha comprado a él, dice... Vale ochenta ese. ¿Cómo se llama? A ver, limpia órganos, dice ahí. Ah, ahí está. Sí, trae un montón de... Es como fibra, Erika. Es como fibra, ¿verdad? Ajá, por ahí. Como que tiene aquí como... ¿Cómo le dicen eso? Así ahí, dice. Sí. Ajá. Limpia órganos, dice. Aquí una cucharadita. Ajá. Y... Sí, aquí. Pero no quise ya porque mucho le hacía. Y la noche la levantadera, la levantadera. Ay, no. Ya el organismo se lo alteraba. Ah, sí. Sí, ahí vivimos. Ya no, ya no quise ya. ¿Usted no conoció a gente de programas? Ya, así como está. Sí, gente. Bueno, cuando vino estaba potente, pues está bueno. Mira ahí. ¿Conocía a Uña Moncha? Así va. Él es hijo de Uña Moncha. ¿Qué hace aquí? Ya hay que sacar acá. Se llama Efraín. Uy, ¿te conoce? ¿Ya me conoce, mamita? Ya. Ay, qué bonito. No tiene algo palimón. Qué bonito que se acuerda de mí. Sí. Ay, mamita linda. Dale un trapo ahí para que limpia. Ya se acordó de mí, Erika. Sí. Yo le digo que si conoce gente de Palo Blanco, dice que sí. Yo como. Yo le digo que conoce a Uña Moncha, le dice, dime. Yo conozco bastante a Uña Moncha. Usted le enseñó varias personas. Mire que con más alegría venimos ahora. Que conoció a mi madre, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, yo, yo. Ya no es muy amigas. Ah. Mire, ve. Así es, ¿verdad usted? Sí. Cuando uno menos piensa, se junta con. Así es, la tierra. Con las personas que se lo amigas, sí. Sí, es cierto. Así es. Pues, gracias a Dios, Diosito no nos mandó entonces al lugar equivocado, nos mandó al lugar perfecto. Ah, no. Ya. Sí. Sí. Y le doy gracias a Dios por, por muchas familias que, que nos apoyan. Sí. Y, y, y envían su dinerito para que sea distribuido con personas como ustedes. Sí. Ya. Estamos conscientes de que, que algunas personas han venido y las han grabado y han hecho sus videítos, pero, bueno, yo creo que el traerles una despensita. Ahora, Dios no nos va a tomar en mal esto, al contrario, Dios va a ver la voluntad que hacemos para que ustedes tengan un poquito de comida, aunque sea, mi hija. Sí, porque mire, usted, usted sabe, Dios sabe, que hoy amanecemos solamente con el cafecito y el azúcar. ¿Por qué? Porque con el pisto que va haciendo lo va a gastar y. Sí. Gracias al Señor, mire, y siempre me voy a acordar de unas personas que dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Y cuando menos lo esperamos, llega la bendición. Esto menos, mire. Yo siempre les he dicho en este canal, Dios nos guía al lugar y a la persona que en verdad lo necesita. Y en este caso, este niño hermoso abrió el camino. Abrió el camino y nos condujo a ustedes, nos trajo para acá, porque la verdad, y mire qué alegría me da conocer a una persona que haya conocido a mi madre. Ay, Dios. Qué lindo. Cuando yo iba para lo blanco, era para esa bondella. Ajá. Entonces ya, ¿sabes quién le echaría unas tortillas? Así las tortillas. Ajá. Ajá. Y me decía, mire, doña Mari, que manden. Yo le quería una, su tortillita, chiquita. Ajá. Ajá. A como sea, le decía yo, y va a risa, y va a risa. Ajá, mi mamá. Ajá. Y va sacándole la gran tortilla, mire. Ajá, yo. Ajá, yo me acuerdo de ella, mire. gracias mami allí iba pedacitos de pollo pedacitos de queso crema iba en el plato pero ella estaba platicando conmigo acá a Rizalona ay no yo me acuerdo entonces tenemos algo en nuestro corazón ah si son cositas que yo no soy pues de mi madre porque a veces hacemos cosas, es como mi hijo a veces ve cosas que nosotros hacemos y a veces no las ve entonces yo ignoraba esto de ella y creo que creo que se nos pegó la generosidad de mi madre porque también fue una mujer sufrida y una mujer madre soltera que luchó con nosotros y siempre ella luchando, en ese tiempo sacaba quesito ella así es y yo era la persona que cocía el suero para sacar el requesón todos los días me decía vení coseme el requesón el suero y yo iba a buscar leños y a cocinar yo era el encargado de cocinar esa vez el requesón el requesón chiquitita chiquitita me decía pero qué ya sabía de qué tamaño era qué alegría Dios y entonces mire me echaba crema y y se quesó en la tortilla no lo vaya a botar porque es chiquita la tortilla va a restar mire mire qué alegría mamita linda ahí les trajimos una despensita y Erick tiene la mejor información de eso ya que personas generosas y muy hermosas han han depositado confianza en el canal de Ericka y aquí está lo que lo que sucede con su bondad y lo que sucede con todo lo que ellos desean así es de que yo pienso que ha llegado a al hogar perfecto y bien bendecido que va a ser ahora con lo poco que que se les trajo pero en el corazón es bastante ajá los visitaron y ahí estamos contentos y recibiendo lo que lo que los trajeron sí a veces hay momentos en que uno no encuentra la salida David pero gracias a Dios que Dios nunca abandona cuando uno necesita sí así es y y hay personas muy bondadosas en este mundo bien que si ellos están comiéndose un pedacito de pollo desearían compartirlo con unas personas como ustedes porque han sido personas que han sufrido y ven la necesidad que se vive en estos lugares personas que se caracterizan con todos nosotros porque pues la vida mía tampoco ha sido tan fácil hemos luchado con lo que podemos y seguimos luchando y y nos emociona a veces porque lo único que tenemos es la voluntad de Dios y gracias al Señor y no no se me ponga triste papá ok vamos a ver lo que le mandaron ahí elita porque me va a hacer llorar más sí tiene comidita para unos días papito y ustedes ok Dios le multiplique esos víveres y que los disfruten bastantes que una persona muy bella los mandó quien fue mija ella se llama May de Arizona May de Arizona ella me dijo cuando ustedes crean dice que lo necesiten ahí pueden llevarlo May yo creo mija que aquí es el lugar exacto gracias al niño y al angelito que nos mandó Dios a la tienda hemos conocido a estas personas y por medio de ella he conocido algo de mi madre porque creo que son recuerdos que solo quedan en uno y le doy gracias a ti mija por darnos la oportunidad de traerle todo esto a ellos yo creo que ellos son felices porque como dice ella el día de hoy había únicamente una tacita de café más no teníamos porque había gastado una medicina y no buscaban nada y mire lo que trajimos de parte de nosotros vaya mamita mire ve ya que mencionó el cafecito mire le trajimos una una magdalena algo muy rico que yo agrado esa clase de pan así que la puede aunque ella es diabética también mi amor pero puede comerse muy poquito es poquito lo que tienes que comer oye si quieres saborearla aunque sea un pedacitillo porque no se puede hacer mucho cuando la persona es diabética va yo si pues aquí le traeremos también nomás que no quise poner eso ahí por los olores si papelito aquí hay uno para lavar trastes y un parte mire de una vez porque como ves no hay de eso si hay jabón pero no hay con quien entregar se lo va a poner acá el tío los echó para acá y con suerte con nosotros y ustedes porque Dios les pagará todo dígamosle a May 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 de Arizona May de Arizona dígamosle a ella mi hija las gracias porque por ella está esto acá nosotros somos solo un medio de llegar a las personas donde Dios nos indique May de Arizona pues yo de mi parte doña May May estoy agradecido y contento con recibir las personas que vinieron de Palo Blanco y Palo Blanco y los trajeron de parte de usted y es que tuvieron voluntad de venir a dejar esto entonces estamos contentos y agradecidos no la conozco a ella pero bien vamos a ver cómo hacemos para conocerla y las gracias pues primero Dios siga contenta y feliz y que esté alentadita es lo que más ruego yo por ella la salud así es May gracias mamita bella por haber le dado la felicidad a esta gente de nuevo y le trajimos ahí para cuando ustedes tengan tos este es un jarabe muy bueno y yo creo que tiene y aquí también hay acetaminofén mire por si hay fiebre o dolor o algo también aquí le trajimos la tiene su canillita como le digo que es de muy buen jarabe para mi golpe que hicieron su heredito el dolorcito el golpe aquí estoy golpeada aquí estoy golpeada allá se me golpeó a ver que yo ya pegaba pasitos para acá se levantaba contenta tranquila y comía y se iba a acostar otra noche que un día como a las 6 de la tarde y yo me confía ay pero como no se me golpeó en aquel cuento que tenemos allá si pero yo no sentía hermana si no calico este sería ya lo fue bueno ahí si fue este sería mire hay que saber que tanto se lastimó también tiene lastimado una canilla y no le han sobado con vix o algún enguento cobaldito cobaldito tal vez alguna ibuprofen para el dolor el ibuprofen también desinflama creo yo yo le estaba dando este diclofenaco ok un día que pase allá por la tienda tal vez le puedo dar una ya pero el ciclofenaco como que le deteriora mucho los huevos muy seguido lo que pueden hacer también es una vitamina para los nervios eso eso le compré el otro día pero saber que si se hace también y le compré para como es este diabetes si es el problema si es el problema pero vea una que hay hay medicina para la diabetes ah si usted no toma pastillas como no me traen de las que son buenas no me traen si como cualquier pastilla no puede tomar y cual es la que ha tomado ella que le cae bien esa que la vive de hidrofenaco no pero para el azúcar ah para el azúcar este la mesformina o si esa ajá pero sabes de cuantos miligramos no sabes tampoco porque en la farmacia venden pero no tiene que dar en la farmacia pero fíjate mi hija que para eso solamente llevándola a un médico y que un médico recomiende lo que ella puede tomar y cual puede tomar ya ves que para el azúcar hay mucho hay mucho medicamento porque hay unos que necesitan más y otros menos exacto con aguitas caseras le da un guarumo la de guayabo que es buena también guayabo también y este en fin no es cosa hay si no si pero eso pero siempre ella para comer come esta es leche líquida también si oye esta se abre aquí y usted cuando la normal la utilice la sierra porque le chutea si también le chutea mi amor exacto este este le puede dar un poquito en la mañanita si tú eres parte de esta familia vende para acá mi amor vengase para acá si por usted nosotros conocimos a esta familia así es de que tiene derecho estar aquí con nosotros mi hijo porque es parte del video y avena espagueti espagueti salsitas sopitas de pollo por si le quiere hacer un caldito de huevo y salsitas también salsitas para hacer espagueti aquí hay cuatro salsitas frijolitos arrocito con sardinita hay mucha combinación le encanta eso mamita ay yo si le trajimos sin picante como le digo señor que esos que vinieron aquí le tomaron un video a ella y salía así bien galana así como está ahí bien así pero aquí miren entonces tiene larga vida digo porque miren como salió aquí está bien bonita y aquí ella así pues se mira diferente y como ella no ha sido así ella ha sido bien más gordita cuando estaba más gordita pues démosle gracias a Dios papito ok porque pues para este día no se aguanta hambre hoy ok y con la magdalena yo le voy a recomendar que le dé poquito que la pre una correbanadita nada más delgada chiquita solo para que se quite la gana del panito porque trae mucho azúcar tiene mucho azúcar y también la galleta salada también le caen bien ah sí eso sí la gana del panito la ensaladita sí aunque sea algo le sustenta también ahora la queda cremosa no mucho ah no es que hace dulce es dulce ajá esta es salada la coca cola la coca cola le hace mal también ni en broma ajá y así como usted no puede yo le he dado piña este uva bien no mira que ropa no tengo este chico no tiene alguna tallita ahí que te la dé mi amor a veces a veces a veces nosotros los seres humanos por vergüenza no decimos las cosas va aunque haya necesidad pito pero a veces es bueno abrir el corazón y hacerle con ese mal que ella y con eso que le di yo se detenía y la gente pues le traía pero mira le lavaban la ropa y se la hicieron la como siempre amigo nosotros va comprometiéndonos es que no podemos salirnos del rilva Erika y que ahora que mija que le prometemos a ella yo no voy a decir nada porque luego claro que primero yo ahí vamos a ver me gusta el mudo de ella esa negra sí ahí vamos a conseguir una de sus dos mudadas ¿sabes? vaya está bien hermanita porque si necesita estarse cambiando sí ajá le voy a decir que mis chamarritas ya pedazos ya son sí va ah sí ah sí estoy lo soleando ah ya está sí por lo mismo de su enfermedad mija sí sus sábanas también porque de noche se pone frío aquí va sí a mire como se pone mira si es que las tres chamarritas hechas porque tiene brillo eso yo tengo calado porque está bueno lo que pasa lo que pasa es que toda su ropita se echa a perder por la condición en que ya estaba Erika pues no porque la gente se la lava y cuando se la lavan pues como caigan y se la tiran así como donde sea entonces no pues primeramente Dios este es uno de los primeros videos de ella aquí nosotros y yo creo que ya nos metimos bastante y espérenos entonces aquí familia porque ella necesita algo más y le dijo en secreto a mi esposa y mi esposa sabe que es ok así es tal vez pues le da cosita yo a ella le tengo confianza y le dije le agarró confianza rápido le agarró confianza gracias porque conoció a los neamoncha sí yo ya no la conocí ya no ya no porque cuando nosotros cuando ella murió este el niño mío estaba todavía en Estados Unidos y había cumplido un año acababa de cumplir un año cuando falleció ella entonces cuando nosotros venimos aquí pues ya ya no la encontramos ya yo ya no la conocí ni el niño lo conoció tampoco así es familias bellas entonces hay un compromiso con esta familia de volver a regresar y estamos de regreso porque ustedes saben que Erika Saga siempre siempre cumple cumple así es nos dio mucho gusto haber venido aquí claro que sí y como siempre sí gracias a Dios gracias y gracias a este angelito que nos condujo para acá mi amor gracias viejo ok yo sé que un día vas a recibir una recompensa muy grande tiene un gran corazón así es de que vamos a decirle adiós a las familias papito y nos vemos en el próximo adiós 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 doña María adiós que nos vaya bien gracias claro que sí se acuerdan sí me acuerdo si usted cree que no nos vamos a cortar mamita linda claro que sí vamos a venir de regreso oye aquí los esperamos cuídese mucho oye que sea pobremente que los esperen claro que sí y démosle gracias a Dios por todo sí gracias a Dios sí la gente se conoce sí cuando tiene buen corazón sí va papito sí y alégrese no esté triste no siga llorando porque gracias a Dios sí hay algo creo que van a seguir traiendo más bendiciones claro que sí no van a entender nada tenemos unas personas con un corazón tan grande que no se imaginan sí y si no son ellos somos nosotros míos porque nunca los dejamos atrás a ellos siempre nos nos unimos a todos ellos sí porque lo único que hacen es quererle dar un poco de vida diferente a las personas y yo valoro eso de ellos y no nos quedamos atrás siempre estamos en la lucha con ellos así es que ahora más que nunca entiendo el significado de todos los mensajes que nos han mandado y sé que es lo que vale la pena he comprendido hoy qué es lo que vale la pena porque si Erika Saga no existe no mirarían esto ustedes ni ellos gozarían de lo que traemos que aunque sea por medio de ustedes aquí están ellos y van a ser felices por unos dos o tres días gracias familia por apoyarnos gracias por revivirme la la el autoestima el autoestima que lo tenía habían caído pero ellos me dan fuerza de ver esas lágrimas de él que se ve que ha sido un hombre muy fuerte casi casi lo comparo con mi ego pero a la vuelta tenemos sentimientos y tenemos tristezas y alegrías y nos duele a muchas cosas ok ahora si los dejo familia bye 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 bye